escuchar vamos a pasar a escuchar a jorge félix jorge félix jorge félix álvarez de navarrete él está frente al grupo de lucha que se llama club vamos a escuchar lo que dice jorge félix álvarez desde navarrete adelante sí buenas tardes carlos fernández en este momento en navarrete mucha represión por parte de la de la policía ya que si base a los vídeos y base al trabajo que se ha hecho la población de navarrete en su totalidad todos los sectores han dado un respaldarazo a este movimiento en apoyo a la huelga que se convocó para el 24 horas aquí en navarrete nosotros seguimos haciendo el trabajo para que se mantenga el paro hasta mañana a las 6 de la mañana todo con éxito únicamente que las represiones no solamente en san francisco y en los otros pueblos sino también aquí en navarrete incluso la población se ha maltratado bastante aquí tenemos sin número de su a e oficiales de acción rápida y con alma de guerra y todo eso amedrentando la población montando los jóvenes que están apoyando un paro en su en su barrio en su comunidad y han penetrado los diferentes barrios donde tenemos resultados de unos 15 presos seguimos haciendo el trabajo darle la gracia a este pueblo del cibao maravilloso que ya se ha manifestado ya le ha dicho al gobierno que no está de acuerdo con las acciones que ellos han querido implantar ya la población y que el pueblo se sigue muriendo de hambre por la caretía de la canata familiar el pueblo sigue reclamando en la rebaja de la tarifa eléctrica que está bastante alta el pueblo sigue reclamando el agua potable permanente y de calidad ya que el agua que en navarrete se le está dando a la población es un agua sucia sin procesar es un agua viene directamente desde río no se está procesando el agua entonces nosotros estamos exigiendo que se le dé agua con calidad a la población estamos viviendo los ha faltado en los diferentes barrios ya que en la autopista principal se está echando asfalto sobre asfalto con un grosor de casi 6 pulgadas o 5 pulgadas de asfalto y los barrios siguen inundados en lodo basura por donde quiera entonces exigimos todo eso base a eso también usted sabe que los combustibles están bastante bastante caros el gas bastante caro estamos exigiendo la elevada de los combustibles también dentro de eso el salario un salario digno para los empleados públicos y privados imagínese aquí usted coge siete mil pesos usted lleva una fundita para su casa que no le da para nada y eso sí si no tiene hijo porque si tiene hijos solamente le da para la leche y más nada entonces base a eso es que se ha hecho esta huelga gracias a dios la población de chibao incluyendo navarrete se ha dado 100% seguimos la jornada hasta las 6 de la mañana esperemos que todo marche bien que las represiones que tiene la policía y baje un poco la población está muy muy alterada con respecto a eso pero todo lo demás marcha ya ustedes saben ahí ustedes escucharon a jorge félix álvarez quien está al frente del grupo de lucha de navarrete se llama flu y él reportó desde navarrete cómo está la huelga ahora tenemos a fausto alguilera desde villa los almacigos quien no va a